¡Ale! ¿Por qué te quieres ir? ¿Por qué quieres dejarme? Si no has de conseguir, si no has de conseguir, ni siquiera olvidarme ¿Por qué quieres marcharte si tu intención es esa? Si tú me abandonaras, si tú me abandonaras, sería por mi pobreza Es cierto que soy pobre, pero con mucho orgullo Pero mi corazón, pero mi corazón, es solamente tuyo ¿Por qué quieres marcharte si tu intención es esa? Si tú me abandonaras, si tú me abandonaras, sería por mi pobreza Música Ahí ya saben los temas bonitos de la música solicitada por ahí con Placiendo